Manuel, esta tierra es diferente. Paso por acá y mi cuerpo se acelera. En 200 años acá van a pasar increíbles hazañas. Se presentarán los mejores del mundo. Millones de almas nos homenajearán a nosotros dos. ¿A nosotros dos, José? Sí, sí. Es que estas esquinas llevarán nuestra insignia cada fin de semana. Es este templo que se abrirá al mundo y cualquiera podrá ser parte. ¿Cualquiera? ¿Alguien, por ejemplo, de Madrid? Exactamente. Alguien en Madrid podrá ser parte de este monumento glorioso. Habrá un juego que será el de todo. El FC-25. Más te vale que sea de los que corren rápido con R1 y patea con cuadrado. Tranquilo, José. Tus nietos lo van a saber disfrutar. En este lugar sagrado que lleva nuestros hombres. La San Martín y la Belgrano. Esto es monumental. Tal. Tan. Pal. Juan. Paso.